Estimados participantes, buenas tardes a todos nuestros asistentes de España y resto de Europa y buenos días para todos los amigos de Latinoamérica. Bienvenidos a una nueva sesión de los webinars ENERGIA. Agradecemos a toda nuestra audiencia el interés y la gran convocatoria de esta actividad. Les animamos a participar y realizar preguntas a través del menú que podrán ver en la parte inferior de sus pantallas. Nuestros participantes intentarán responder todas ellas. Pueden estar informados de todos nuestros webinars y de todos nuestros eventos con sus nuevas fechas a través de nuestra página web www.energiart.com Les animamos a seguirnos en nuestros perfiles de redes sociales para conocer todas las novedades y noticias de interés al momento. Dejamos ya la palabra al moderador de la sesión, que se encargará de presentar a los participantes y guiar el debate. Muchas gracias y buen webinar. Buenas tardes a todos. Buenos días, gracias ENERGIA por la invitación y a vosotros por la gran acogida que habéis dado a este webinar. Hoy tenemos la suerte de contar con un panel de líderes de mercado que desde su perspectiva nos vienen a hablar de bancabilidad, liquidez y rentabilidad para el sector renovable en un entorno como el actual, con caídas de precios, caídas de demanda y mucha volatilidad y incertidumbre. De ahí la pregunta que nos hacíamos, reto u oportunidad. Sin más, me gustaría presentar a los miembros del panel. Empezamos con Bárbara Tortuero. Bárbara es directora del Departamento de Asesoría Técnica de Artes Renovables, en la que asesora a promotores y financiadores durante las diferentes etapas de un proyecto, desarrollo, construcción y operación. Bárbara es ingeniero industrial en tecnologías energéticas por la Universidad Carlos III de Madrid. Seguimos con Antonio Fernández Montels, director financiero de Grinalia, entidad en la cual forma parte del comité de dirección. Antonio es MBA por IS Business School. Es uno de los artífices del éxito de Grinalia, una compañía que ha multiplicado su valor desde que saliera a cotizar en el mar, con una estrategia financiera que incluye deuda a Project Finance, corporativa y mercado de capitales. Nuestro experto de mercado es Kim Kits, director de Market Modeling en Econ Strategy Consulting, donde supervisa los estudios analíticos de los mercados eléctricos de España y Portugal. Él, como asesor de mercado, ha apoyado la finalización de 52 gigavatios de potencia en proyectos convencionales y renovables, con un valor en el entorno de 35 millones de dólares. Por el lado del Private Equity, tenemos a Carlos Rey, director de inversiones en Foresight Group. Carlos es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Cataluña y ha sido clave en el desarrollo del porfolio que Foresight tiene en España, con desarrollos que han ido desde el Ready to Build hasta finalización en COD y cerrando PPAs para su cobertura. Aunque no ha podido estar presente, porque coincidía con un evento que organiza la Bolsa el día de hoy, sí ha querido enviarnos un vídeo en el que nos habla de liquidez enfocada al sector renovable dentro de los mercados de renta fija y variable. Así que presento también a Jesús González Nieto, director gerente del mercado alternativo bursátil MAH. Jesús es licenciado en Derecho y Económicas Policade, es responsable en BME, entre otras cosas, del programa Entorno Premercado y del Mercado Latilex. Te presento yo también, mi nombre es Juan Carlos Vadillo, soy socio y director de ATZ Advisors. Somos una boutique de asesoría financiera centrada en funciones y adquisiciones, en deuda, asesoría y reestructuraciones muy enfocados en los mercados de España, Portugal y Latinoamérica. Antes de empezar, me han pedido que os recuerde que nos podéis enviar vuestras preguntas a través del recuadro que aparece en vuestras pantallas. Por cierto, al final haremos una encuesta interactiva sobre los temas de los que vamos a hablar ahora, de donde os pediremos vuestro voto a través de la plataforma. Sin más, empezamos con la primera pregunta. Recuerdo a los panelistas, intentemos limitar la participación a tres minutos. Venimos todos leyendo que como consecuencia de la caída de precios en los mercados de electricidad en España y la volatilidad de los mercados financieros, las renovables pueden dejar de ser viables. Entonces, la pregunta que estamos lanzando para los panelistas es, ¿con el escenario actual de precios spot y de largo, ¿cuál de los siguientes escenarios pensáis que el mercado considera como más probables para los próximos 12 meses? Uno, la caída de precios es un tema puntual y puedo seguir asumiendo ingresos superiores a 42 euros megavatio hora a partir del 2022. Dos, para los corporates este es el mejor momento para cerrar un PPA a largo plazo. Tres, muchos optakers de los PPA cerrados en 2019 van a perder dinero en 2020 y 2021. Y finalmente, un porcentaje de la deuda de proyectos y o corporativa de empresas del sector van a tener que refinanciarse y reestructurarse. Al hacer una pregunta sobre precios de mercado y PPAs, me gustaría empezar contigo, Kim, para que nos des tu visión de mercado. A nosotros, la verdad que la gente nos pregunta mucho, ¿en este punto qué hipótesis de ingresos tenemos que usar? Y además, si es mejor, esperar seis meses para cerrar un PPA. Pasamos contigo, Kim. Vale. ¿Cuáles son los fundamentales? ¿Cómo se están moviendo los precios de electricidad en este momento? Todos sabemos que están muy bajos. ¿Cómo surge esta situación? La situación, fundamentalmente, hay mucha gente que dice que es todo a base de que, por el encerramiento que tenemos con el COVID-19, tenemos una bajada de demanda precipitosa. Y es cierto, aunque si tú miras los datos del año pasado, estamos mirando una demanda, una bajada de demanda de más o menos de 10%. 10, ¿ah? No 20, no 50, no 30. ¿Vale? Entonces, por ahí es donde se están quedando las cosas. Ahora empezamos la vuelta al trabajo. Veamos cómo se desarrolla la demanda en ese momento. Pero, históricamente, cuando se evalúa cómo se han desarrollado los precios, los precios no se determinan tanto por la demanda, muchísimo más importante, porque tenemos una potencia hidráulica en España muy importante, que nos deja ser más flexibles en los momentos en que estamos produciendo electricidad. Entonces, lo que es mucho más importante son los precios de combustible. Y ahora el piezo de gas natural está por el suelo. 5 euros por megavatio hora, quiere decir que si multiplicas por 2 y le añades el coste de dióxido de carbono, que serán como 8, pues estamos hablando de 18 a 20 euros por megavatio hora, produciendo electricidad con un ciclo combinado. Ahora, eso no es sostenible si vamos a tener un desarrollo bestial que se necesita para descarbonizar la economía. Entonces, pero igualmente, si miramos a lo que está ocurriendo en los mercados de futuro, se recupera el precio de electricidad, ¿vale? Se recupera, pero es que eso viene a decir que también se está viniendo a recuperar porque hay una recuperación en el precio de gas natural, ¿vale? Entonces, por ahí es donde tenemos que estar teniendo ojo. Y mientras que los ciclos combinados se necesiten de vez en cuando, hay mucha gente que está asustada. Ahora, en el segundo trimestre, es cuando hay mucha más producción, por ejemplo, hidráulica, ¿vale? Hoy, en este momento, estamos hablando de una, lo dicen en inglés, a perfect storm, una tempestad perfecta. Aquí los precios se pueden quedar bajos, pero estamos en una situación donde podemos ver luz al final del turno. Entonces, si me vienen a preguntar cuál es el pronóstico para el próximo, o el resto de este año y el próximo, mira, tenemos lo que se... Siendo una persona sensata, mirando el mercado, mirando mis modelitos mágicos, yo diría que hay una ruta a recuperación hacia los 40 y bajos, ¿vale? El precio de electricidad a medio plazo, que estás hablando de un precio base low. Entonces, yo tengo, yo creo, yo estoy bastante, tengo bastante confianza en que los precios se recuperen y que lo que estamos viendo hoy en día en los mercados de futuros se realice. Esa es la respuesta simple. Hablando de la cuestión de los PPA, sí, pero es verdad que todo el mundo está muy atento a lo que está pasando con los PPAs hoy. Entonces, yo como comprador, yo me encantaría poder cerrar un contrato con alguien hoy mismo a 20, 25. Pero creo que no es razonable que la gente se entre a este tipo de situación a largo plazo. Ahí lo dejo. Fenomenal. Muchísimas gracias, Kim. Antonio, ¿me escucháis? Sí, sí. Vale. Antonio, vosotros como productor independiente de generación, como IPB, tenéis que, el tema del precio del pool y los futuros os impacta muchísimo y tenéis que tener una visión de precio del mercado. ¿Cómo veis vosotros todo este escenario en cuanto a PPAs, precios, corto y largo? Sí, a ver, yo te voy a contestar la pregunta en dos prismas, ¿no? Primero, mercado de precio de energía y luego mercado de PPA. O sea, respecto al mercado, al precio de la energía, yo, evidentemente, no tengo los modelos ni probablemente la información que sí tiene Kim. Lo que sí tengo es una visión y, diría, el sentido de negocio de un promotor, ¿no? Y, al final, estos son proyectos, pues, a 25, 30 años, por lo tanto, te doy mi visión a largo plazo. Y yo creo que, al final, aunque suene un poco cursi, yo siempre que me preguntan por el futuro del precio, siempre hablo de la mano invisible de Adam Smith, ¿no? Yo no sé si va a estar a 10, 20, 30, 40, 60. Lo que sé es que si está a precios muy bajos de forma sostenida, supondrá un incentivo lo suficientemente grande para los promotores como para que no haya nuevos proyectos. Por lo tanto, volverá a haber poca oferta y volverán a subir los precios. Yo creo que, al final, hay un equilibrio, a pesar de que en momentos determinados no se cumplen y, a pesar de que hay momentos coyunturales en los que hay estos desfases a la baja y a la alta, y ahora estamos en un momento excepcionalmente bajo en el cual nos cuesta ver esa racionalidad a largo plazo, pero yo lo que creo es que siempre hay un equilibrio que nos permite que estos proyectos a largo plazo sean rentables. Y, en ese sentido, yo creo que esta situación, como comentaba Kim, es coyuntural. Y, a toro pasado, pues, lo veremos como algo coyuntural, ahora cuesta verlo un poco más, ¿no? Por lo tanto, nosotros no cambiamos nuestras previsiones, voy a decir, a largo plazo o a muy largo plazo. Si las cambiamos, a lo mejor puede ser a meses vista o a un año vista, ¿no? Y, respecto al mercado de los PPAs, pues, yo aquí diferenciaría, pues, por un lado, entre los firmados y los no firmados. Tú nos damos un par de opciones de respuesta en esta pregunta. Yo creo que, dentro de los firmados, yo, la verdad, que estoy expectante. Porque, efectivamente, muchos de ellos van a perder dinero en términos relativos, ¿no? Porque, bueno, eso ya es algo que ya tienen firmado. Yo estoy expectante, como digo, porque, en teoría, todos estos contratos tienen suficientes incentivos o desincentivos que evitan la rotura de los mismos. Y ahora estamos en un momento muy bueno para ponerlos a prueba, ¿no? O sea, que eso por la parte de los firmados. Y por la parte de los no firmados, bueno, yo creo que... Yo no estoy aquí, digamos, para defender o atacar a los PPAs, ¿no? Todos conocemos sus bondades y sus desventajas. Sin duda, yo creo que la principal bondad es que un PPA te permite una estructura de precios que, desde el punto de vista de la financiación, te permite un mayor apalancamiento. Ahora mismo, con las cotizaciones o con las recotizaciones que vamos a tener de estos off-takers, podrían darse casos en los que estos nuevos suelos estén por debajo de las previsiones merchant. Por lo tanto, creo que las nuevas cotizaciones de los PPAs perderían esa bondad de conseguir un mayor apalancamiento. Por lo tanto, es posible que ahora mismo no haya mercado directamente para esos PPAs. Porque cuando un PPA, en el fondo, lo que te está dando es una cotización merchant, no hay ninguna ventaja relativa entre ambos modelos. Muchísimas gracias, Antonio. Pasamos, si os parece, a la pregunta dos. Hace pocos meses hablábamos o estábamos convencidos de que 2020 iba a ser otro punto de inflexión para el desarrollo de energías renovables por el despegue de financiaciones merchant, autoconsumo, baterías, subastas. Sin embargo, la situación global de la economía podrían poner en peligro dichas inversiones. La pregunta es, con el panorama actual de caída de precios y demanda, ¿qué sectores pensáis que van a tener mayor facilidad para acceder a la financiación bancaria y para conseguir interés de inversionistas? Tenemos como opciones proyectos de tamaño utility scale, proyectos de subasta, almacenamiento, autoconsumo, o la financiación que pesistas y suministradores de equipo necesitan como parte de su capital de trabajo. Bárbara, empezamos contigo. Vosotros miráis todos los lados del mercado. Ya lo habéis comentado antes, ya lo he comentado antes, cuál es vuestro papel, pero coméntanos un poco, por favor, la situación de fabricantes, de pesistas, suministradores de equipo. ¿Veis una presión para reducir costes a todos los niveles? Y, por otro lado, ¿qué posibles cambios pueden haber en las condiciones que pueden exigir los financiadores? Hola, buenas, Juan Carlos. Gracias por darme paso. Bueno, yo creo que para responder un poco a estas preguntas, primero quería hacer una visión un poco global, ya que nosotros desde ATA vemos los proyectos en diferentes estados, entonces lo que hemos estado viendo hasta ahora. Por diferenciar un poco, el mensaje creo que todo el mundo lo tiene claro, y es que el sector nos ha parado. Por diferenciar un poco entre proyectos en construcción, operación y desarrollo, dentro de los proyectos de construcción quizás sí que hemos visto alguna ralentización, impactada un poco por todas las medidas que hay que tomar ahora, de sanidad y todo eso, entonces se tienen que reestructurar un poco los equipos de trabajo, quizá ir un poco de manera escalonada en obra, entonces esto hace que los sitios se retrasen, y que ahora y en proyectos futuros veamos que hay que contar con unos tiempos que antes no contábamos. De todas formas, hemos visto cómo en las últimas semanas se ha recuperado todo, hemos visto energización de plantas en proyectos en los que estamos, y emisión de autorizaciones de explotación, por lo tanto la administración ha vuelto otra vez a trabajar bien. De cara a los proyectos de desarrollo quizás sí los que más se han podido ver afectados. Entonces diferenciando un poco entre proyectos que estaban en una etapa un poco más verde, o proyectos cerca de Ready to Build, un poco en lo que comentaba antes, no sé hasta qué punto se ha escuchado, pero bueno, estaba intentando dar una visión global de lo que nosotros vemos desde ATA, lo que hemos estado viendo en este periodo, y me quedaba hablando sobre los proyectos en desarrollo, que quizás hemos visto o sean los que más han salido perjudicados, sobre todo aquellos que a lo mejor estaban en una fase de cierre financiero próximo, pero bueno, al final no es un impacto grave, la cuestión es intentar llegar a un punto de encuentro entre financieros y promotores, sí que es verdad que a corto plazo, o sea, proyectos que ahora mismo se están cerrando, hay que hacer revisiones de modelos financieros, sensibilizar diferentes escenarios, quizás los bancos estén en una situación un poco más exigente, en cuanto a ratios de cobertura o cuentas de reserva, entonces, bueno, yo creo que sí que a lo mejor van a mirar un poco más con lupa, por los costes que se presentan de cada proyecto, pero no creo que sea nada que impida la financiación de proyectos, porque como han dicho antes mis compañeros, creo que estamos todos de acuerdo que estos son proyectos a largo plazo, y que bueno, que es algo circunstancial lo que estamos viendo, y que bueno, al final hemos medio tocado fondo, esta situación sirve un poco como de referencia a futuro. Y luego, antes de terminar esta parte, quería comentar también el punto de la regulación, que yo creo que es un motor clave para la transición, y para dar confort al sector. Lo estamos viendo con el PENIEC, los planes es la ley de cambio climático, la ley de acceso y conexión, ha salido hace poco la circular de la CNMC, que propone varios puntos para agilizar un poco y descongestionar los puntos de conexión. Entonces, bueno, al final hay unos targets muy ambiciosos, 0% en 2050, 0% de emisiones, 70% de renovables en el 2030, y además incluye también o incita también a otros sectores, como las preguntas que, bueno, las partes que ahí estaban en tu pregunta, almacenamiento, subastas, entonces se pretende, se habla de una subasta con precios fijos, se incluye, o se pretende que aquellas instalaciones que ya tienen su punto de acceso concedido, pues que puedan aprovechar y hibridar y ometer sistemas de almacenamiento para aprovechar ese mismo punto de acceso, y cuando las horas donde la planta fotovoltaica no está generando, pues puedan vertir a la red con el mismo punto y ahorrar todos los trámites que conlleva un proyecto. Entonces, bueno, yo creo que el conjunto de todos estos instrumentos van a acelerar toda esta transición y desde luego van a dar estabilidad y seguridad al sector, que yo creo que es fundamental para incentivar un poco la inversión. Muchísimas gracias, Bárbara. Carlos, vosotros en Foresight habéis estado invirtiendo muy activos, invirtiendo en el mercado español en los últimos años. Uno siempre piensa que un fondo como vosotros, de una visión tan de largo, esto es una muy buena oportunidad. ¿Cómo veis vosotros esto de oportunidades? ¿Cómo veis el tema de subasta? ¿Qué da apetito inversor para España? ¿Y dónde pensáis que va a ser más activo el interés del private equity en los próximos meses? Gracias, Juan Carlos, y gracias al equipo de Energiel por la invitación. Refundiendo a dos preguntas, a bien de personas seguramente sí, creo que sin duda se reveló que el sector renovable es un sector energético, es una inversión refugio, especialmente en ese contexto, y vemos, estamos visualizando que efectivamente va a haber más y más interés en ese tipo de activos por parte de inversores que tradicionalmente quizás no estaban en el sector. con lo cual, bien, a pie de inversor lo confirmamos y como también hemos mencionado anteriormente en alguna de las intervenciones, no hemos experimentado, visto incluso en este periodo de crisis, pues, reducción de la actividad en una parada del sector, Creo que somos de los, si me permitís, afortunados de la crisis en el sentido de que no hemos sufrido, así como otras industrias o otras actividades económicas han sufrido o van a sufrir en los próximos meses. Seguramente, el elemento de la reducción de precios de energía sea actual, es que a medio plazo hay que considerarlo, va a ser considerado, pero en general, en general, no vemos que el sector se vaya a parar, es más, vemos lo contrario, que se va a seguir reforzado de esa situación de crisis por el interés de inversores. En cuanto a en qué campos, en qué áreas, yo creo que, bien, los fundamentales siguen siendo los mismos. Nos referimos a, pues, obtener un retorno adecuado para eso que estamos tomando, ya sea con tarifas, con subastas o PPAs o directamente riesgo merchant. Obviamente, el inversor a largo plazo, por definición, quiere asegurarse los ingresos, por lo cual, los esquemas, digamos, precrisis, es decir, esquemas de PPAs o algún elemento de subasta que garantice algún tipo de ingreso, van a seguir siendo los hotspots donde vamos a ir buscando, identificando oportunidades. Dicho esto, el valor en nuestra industria recae en el proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, todo lo que sea, efectivamente, poder acceder a proyectos, acceder a pipelines, incluso, si están, efectivamente, en fase de desarrollo, pues, va a seguir siendo un tipo de activo en el cual va a seguir abriendo el apetito. En otras tecnologías, quizás, más novedosas en el sector español, como almacenamiento o auto-consumo, pues, bueno, quizás, en ese contexto, no es el ideal, ¿no? Seguramente, se va a necesitar, pues, bueno, un poco recuperar, en general, la economía para volver, digamos, a entreprender áreas en las cuales, pues, quizás, requiere de, un poquito más, si me permitís, de riesgo, o, digamos, huir, ¿no?, del proyecto de renovables habitual, ¿no? Comparto lo que decía antes, efectivamente, Bárbara, ¿no?, que quizás, en este contexto, pues, bueno, ha sido más el segmento, el desarrollo, que quizás, ha sufrido más daños, ¿no? Veníamos, veníamos, quizás, de un, de un, de un escenario en el cual, pues, la escasez, la escasez de proyectos, en fases, quizás, más avanzadas, daba más valor a lo que, en sus momentos, estaba cerca, efectivamente, de un recubil, o de un proyecto ya, incluso, incluso, operativo, había, quizás, una carrera para entrar y salir del proyecto para maximizar el beneficio y asumir, y asumir menos riesgos, en este contexto, quien se ha quedado, digamos, enganchado en este compra y vende, con este entra y sale, es quizás quien, quien posiblemente haya podido sufrir más el, 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 el efecto. A largo plazo, pues, bueno, en cualquier caso, nosotros y cualquiera, compañía como la nuestra, hacemos, eh, pisiones a muy largo plazo, 25, 30, 35 años, bueno, yo creo que lo que ha sucedido en los últimos meses, eh, y lo que va a suceder en los próximos, pues, bueno, creo que todo el mundo interviza que es algo cultural, eh, que no, que no va a ser dogma, que no se va a quedar aquí, sí que seguramente, pues, bueno, va a haber una, una, el crecimiento más garantizado de lo que nos esperábamos en términos generales, de economía, y por ende, de inflación, y recuperación del proceso de mercado, pero no, no vemos que ha sido efectivamente la, la, la fin del mundo, o no ha sido efectivamente lo que, lo que va a hacer que, que, que nuestras inversiones pierdan, eh, masivamente valor. Pero me da Carlos, muchísimas gracias. En este punto, me gustaría dar paso a Jesús González Nieto de BME, Bolsas y Mercados Españoles, a quien presenté al inicio. Eh, le hemos preguntado, vosotros como BME, ¿cuál es vuestra perspectiva para los próximos meses en cuanto a apetito de inversores de renta fija y variable para el sector renovable? Eh, Jesús y el equipo BME le dan mucho valor y mucha importancia al sector renovables y ha querido estar presente. Esto es lo que nos ha enviado. Vídeo, por favor. Buenas tardes. Lo primero es agradecer a Energear que nos haya dejado participar, aunque sea a través de un pequeño vídeo. estamos celebrando también un seminario muy importante en BME, tanto para emisores de renta fija como de renta variable, pero quisiera sintetizar en unos pocos minutos, eh, por qué el mercado eh, está ayudando a la financiación de las energías renovables y muy particularmente eh, en dos ámbitos. En el ámbito de la renta fija a través del mercado alternativo de renta fija o MARF y en el ámbito también del equity, de la financiación de capital a través del MAP. ambos son sistemas multilaterales de negociación, digamos que son alternativos a los mercados oficiales y eso les permite que las compañías que se acercan a ellos tengan una serie de exigencias un poco adaptadas, eh, a su tamaño, a su capacidad y es más ágil la forma de hacerlo, eh, la forma de llegar a financiarse más rápida y más inmediata para estas compañías, lo cual yo creo que es especialmente interesante en el sector de la energía renovable. Me voy a centrar primero en la renta fija y luego daré una pinzada también de la emisión de equity, de capital, ¿no? Yo creo que el sector de energía en general y particularmente el de las renovables ha tenido un comportamiento muy destacado en los mercados de BMI y particularmente en el MARF, ¿no? Hay que tener en cuenta que desde su creación en el 2013 ha habido 12 compañías pertenecientes a este sector, por ejemplo, Audax, Solaria, Elecnor, Fortia, Greenergy, Atlántica, Cobra, Ormazábal, etcétera, que han podido emitir renta fija. Son compañías que, como seguro que conocéis, están en distintas actividades, no solamente en generación, sino también distribución, comercialización, proveedores de infraestructuras, etcétera, etcétera. Bueno, pues entre todos han captado financiación en el MARF por más de 1.500 millones de euros en estos últimos años, ¿no? Tanto a través de emisiones de pagares como de bonos, más corto, más largo plazo, son los instrumentos más tradicionales en el mercado, pero también muy interesante con estructuras mucho más novedosas, ¿no? Como los Project Bonds o las titulizaciones corporativas de recibos eléctricos. Yo creo que es interesante ver cómo se ha innovado en esto a través de un mercado que, insisto, está dedicado sobre todo a empresas de tamaño mediano, incluso pequeño, ¿no? Por ejemplo, en el segmento de Project Bonds hemos visto emisiones para refinanciar parques solares construidos ya o para carteras o para carteras de varios parques, o sea, desde los proyectos Brownfield de Globasol o Foton Solar o Casiopea o también, como digo, carteras que se agrupan en un pool para permitir una financiación conjunta más eficiente, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, yo creo que merece la pena destacarlo, el primer proyecto 100% Greenfield financiado mediante una emisión de bonos en España que ha sido realizada por Econdakin, es una operación Greenfield para construir una central de tratamiento de residuos y de cogeneración en Guipúzcoa que se ha financiado con una estructura mixta que combina bonos a 30 años con préstamos corporativos por un importe conjunto de unos 200 millones de euros, ha funcionado muy bien, también, como os decía, en la parte de titulización estamos contentos, el ejemplo de Fortia, A través de su fondo de titulización que ha podido financiar a través de emisiones de pares en periodos de pago en condiciones yo creo que muy ventajosas pues más de 400 millones de euros que han agrupado facturas correspondientes al consumo eléctrico de todos sus clientes y como no tengo mucho tiempo no quiero que se me olvide destacar también el ejemplo de Greenergy porque Greenergy que es una compañía que lanzó se lanzó en el MAP una de las primeras compañías de renovables que se lanzó en el MAP ha podido emitir el primer bono verde en este caso en el MARF de una compañía de tamaño medio el bono tan solo es de 22 millones de euros que tampoco está mal para una compañía de su tamaño pero lo más interesante es que con el MARF estamos viendo la posibilidad de emitir bonos verdes para compañías medianas que parecía algo totalmente reservado para grandes corporaciones para emitir grandes importes Audax también otra compañía mediana mediana por lo menos en términos bursátiles una compañía grande por supuesto como sabéis ha solicitado también la etiqueta verde para sus bonos en circulación con lo cual muy interesante no solamente a modo de ejemplo sino el conjunto como digo importante de más de 1.500 millones de euros pero también la financiación de capital y ahí hablo un minuto sobre el MAP porque yo creo que una de las lecciones aprendidas en la pasada crisis y que espero que nos sirva para esta es que hay que diversificar las fuentes hay que anticiparse hay que generar confianza y para ello cotizar abre muchas puertas y además permite que el impacto en el coste de deuda sea menor me da igual si es una deuda con recurso o sin recurso cotizar es decir ampliar capital salir a bolsa en este caso salir al MAP si la empresa es más pequeña nos abre muchas puertas no solamente para generar un balance más equilibrado cosa que es absolutamente imprescindible como todos sabemos sino también para atraer financiación más eficiente para atraer stakeholders que participen en el proyecto y esto funciona también en el MAP ha habido en el año pasado por ejemplo unas 80 ampliaciones de capital de muy diversos sectores es verdad que ha habido bastantes en el sector inmobiliario pero también en los sectores de energías con un importe aproximado de 1500 millones de euros también en el año 2019 y las dos empresas referentes Greenergy ya lo hemos mencionado que por cierto el año pasado al final comenzó a cotizar en la bolsa la bolsa grande digamos en la bolsa de Madrid y Grenalia que está con nosotros hoy Antonio Fernández Montels y él nos va a poder explicar muchísimo mejor su experiencia en definitiva yo quiero decir que en tiempos de crisis se está mucho mejor cotizando y la última cosa que quería decir aunque las decisiones se están tomando para invertir más despacio se ha ralentizado todo el mercado si queremos ver un poco qué va a pasar qué interés va a generar este sector de renovables entre los inversores yo sugiero fijarnos en qué ha ocurrido con el precio de las acciones de renovables en la bolsa desde luego la bolsa española el comportamiento ha sido muy positivo en comparación por lo menos al resto de la bolsa española y en el global también fíjense o fijaos en el índice Standard & Poor's Clean Energy que lleva prácticamente está a la par una ligera descenso de un 2% en lo que llevamos de año mientras que el hermano mayor digamos el global Standard & Poor's Global 1200 que incluye todos los valores importantes del planeta lleva un 12,5% de caída es decir yo creo que hay una visión positiva hacia el sector y espero espero que nos ayude a todos a funcionar mejor en los próximos meses nada más muchas gracias a Energy Year por la invitación lamento no estar con vosotros en directo y un abrazo desde BME muchísimas gracias a Jesús por el vídeo que nos ha enviado la verdad es que la bolsa ofrece una alternativa que pensamos que es real de hecho nosotros mismos somos partners de un programa de bolsa que se llama Entorno Premercado y pensamos que es una alternativa pues de liquidez tan buena como cualquier otra volvemos al panel ya hemos dicho que tenemos mucha volatilidad y incertidumbre en el mercado entonces la pregunta que tenemos es ¿qué creéis que es lo que más va a preocupar a desarrolladores epecistas tecnólogos financiadores e inversores en los próximos 12 meses de cara a hacer sus previsiones de ingresos riesgo del precio spot riesgo del coeficiente de apuntamiento que el off takers y investment grade riesgo de cambios regulatorios riesgos tecnológicos como el storage como el hidrógeno o el efecto contagio de México que por lo menos en algunos de nuestros clientes lo estamos viendo como algo real Antonio empezamos contigo esta vez yo no sé si quieres comentar algo de lo que ha dicho Jesús un poco por alusiones pero la pregunta con relación a este punto es vosotros sois una empresa cotizada en el mercado alternativo hoy he estado escuchando tu presentación en el MEDCAP y en el primer slide que tenías hablabas de hablabas de vuestro plan estratégico entonces la pregunta es ahora mismo vosotros estáis más preocupados en en este crecimiento que requiere el plan estratégico o vos preocupa más la volatilidad de los ingresos esto es ahora mismo vosotros una oportunidad o es o es un riesgo como lo veis estás en mute estoy ya se me escucha ¿no? sí a ver yo como he dicho antes yo creo que este tipo de proyectos lo que lo que merecen es una visión a largo plazo al final uno cuando hace un análisis cuando tiene un proyecto delante y hace un análisis pues de del recurso pues bueno eso es algo que tienes o no tienes pero una vez que tienes pues es difícil trabajar sobre ello la tecnología ya es madura la capacidad del personal pues también está más que probado hay miles de megavatios instalados por todo el mundo financiación y luego profundizaremos yo creo que hay que hay más que suficiente por lo tanto a mí es lo que me preocupa y donde veo que está el valor añadido de todos estos proyectos está en la tramitación ¿no? ese realmente yo creo que es el el critical path y el recurso escaso y el elemento crítico que me limita a mí la consecución de mi plan estratégico ¿no? hoy en día muchos promotores tienen miles de megavatios en pipeline muchísimos ahora hay que ver cómo cómo eso se convierte en proyecto ¿no? y cómo transacciona eso y cómo se acaba de tramitar y cómo se llega a redditubil para mí ahí es donde está el elemento diferenciador de toda la parte de la promoción ¿no? más allá de un tema coyuntural como decimos ahora de que haya un precio bajo durante uno dos, tres o cuatro años aquí lo que marca la diferencia es que el proyecto salga o no salga si el proyecto sale y durante dos años hay un precio particularmente o eventualmente bajo pues tendrás unas décimas decir menos pero unas décimas aquí lo que marca la diferencia es que el proyecto salga respecto a los y eso es lo que verdaderamente me preocupa y eso es lo que verdaderamente limita mi plan estratégico respecto a los puntos que tú mencionabas en la pregunta que son muy interesantes por ejemplo el riesgo de coeficiente de apuntamiento pues efectivamente es un riesgo que está ahí este riesgo a mí me preocupa según la tecnología pues en los proyectos fotovoltaicos me preocupa más en los proyectos eólicos me preocupa menos por eso digo no hay una aproximación general del sector dependerá de qué proyectos de dónde los tengas y con qué recursos pero sin duda es un punto es un hot topic respecto a que el off taker sea investment grade bueno yo creo que eso es un must have o sea eso no admite duda si queremos utilizar el PPA para lo que verdaderamente vale el PPA pues yo creo que indudablemente tenemos que hablar de un investment grade y por último también comentabas el tema del riesgo del cambio regulatorio yo creo que por suerte esa es una fase que ya hemos pasado por lo menos los proyectos de eólica y de biomasa que ya son rentables a precios de mercado ya son rentables a merchant yo creo que el riesgo regulatorio ha pasado a un segundo plano siempre hay que tener ahí un ojo y yo creo que ahora lo que buscamos más es una estabilidad en la regulación que no nos salen cambiando pero yo creo que ese riesgo regulatorio como por lo menos en la medida en que existía hace unos años ya no se aprecia por parte de los inversores y luego respecto a todo el tema de storage hidrógeno y todo eso yo creo que ahora mismo eso no no lo puedo valorar porque por lo menos en nuestros proyectos en particular eso todavía es algo es más especulación que datos real nosotros ahora mismo no estamos valorando ese tipo de tecnologías y por tanto está bien tener un ojo en ellas pero no es algo que me preocupe en mi día pues fenomenal muchísimas gracias Antonio Kim seguro que este es un tema del que te preguntan mucho comentanos un poco por favor este riesgo del coeficiente de apuntamiento de las tecnologías y qué peso prevéis en el almacenamiento y hidratación e hidrógeno en la construcción del precio de pool a futuro es decir que ¿es optimista al respecto en cuanto a nuevas tecnologías? pues sí la verdad es que sí en el contexto que no me creo esa historia que los los deficientes de apuntamiento sean tan tan grandes ¿no? todo el mundo espero que todo el mundo ya esté conociendo la historia de la curva del pato ¿no? que en el centro del día habrá tanta producción eólica o fotovoltaica que caerá el precio ¿vale? muy bien pero no estamos en el desierto aquí no estamos tenemos acceso a capacidad flexible de nuevo hablando sobre la cuestión hidráulica entonces hay probabilidad de simplemente mover demanda de un lado de unas ciertas horas y igualmente producción de un lado de unas horas a otras entonces la demanda flexible la producción flexible tendrá una prima pero estamos hablando estamos en una temporada una época naciente de la penetración agresiva renovable en particular la fotovoltaica ¿vale? ya tenemos a la gente se olvida hemos tenido muchísima capacidad eólica en España más de la mitad de lo que es el pico anual y aquí se ven muy pocas veces los precios a cero eso es indicativo que hasta cuando ha habido mucho viento ha habido flexibilidad en el resto del sistema eléctrico para poder absorber esa masiva entrada de energía instantánea ¿no? como ejemplo si tan mal lo estamos pasando hoy pues será obvio yo diría ¿no? que este año del 2020 tendremos que haber visto muchas horas de precios a cero aquí en España hay un límite de 180 y cero pero hemos visto precios cero ¿sabes cuántas horas han habido de precios cero? ninguno ninguna hora este año el precio ha caído a un precio de cero eso indica que el sistema todo el mundo trabajando de su propia manera digamos Antonio hizo la referencia a Adam Smith y la mano invisible del mercado el mercado invisible lo que está haciendo el mercado y los operadores o participantes del mercado están usando la flexibilidad que tienen para poder amoldarse alrededor de donde está cayendo esta fototaica y cuando hay ese viento y tal y cual entonces al fin y al cabo yo soy bastante racional en el sentido que mira nosotros sabemos que hay un LCOE para las diferentes tecnologías ¿vale? y en un equilibrio pero de a medio o largo plazo mirando de esa manera pues estas tecnologías tienen las ventajas y al tener esas ventajas y cuando se hayan ya tenido que cerrar las plantas termales incluyendo los ciclos combinados en teoría estamos hablando de aquí a los próximos 10 años ¿vale? entonces queda un ratito para que se cierren y empezarán a cerrar las nucleares pues en ese momento habrá muchísimo más de energía que se tiene que tratar o tiene que venir de las renovables también hablando de un tema que de los riesgos aquí hablando del hidrógeno ¿correcto? ¿vale? el hidrógeno es en mi opinión sí es una posibilidad de poder mezclar dada la infraestructura que ya tenemos en el sistema gasista de transporte y distribución meter un poquito de hidrógeno se puede meter como 5% 10% del volumen de gas natural se puede mezclar relativamente sin problemas técnicos en el sistema pero problemas técnicos habrán en el contexto de que tenemos que asegurarnos que el gas que llegue al usuario final sea de la calidad correcta y tal y cual usar hidrógeno en el sector transportista lo encuentro un poco difícil ver no tenemos una solución ¿vale? estamos hablando de fuel cells y cosas de ese tipo todavía no la veo la solución donde sí veo algo muy interesante es que puede haber una si nosotros nos empeñamos en descarbonizar el sector de transporte transportista ahí hay una hay un hueco de energía que se pudiese utilizar y ahí sí pudiésemos ver una masiva incremento en la energía útil renovable que se pudiese usar y ya hay bueno ya es un poco más hipotético de si podemos usar las baterías de los coches eléctricos como parte de esta flexibilidad que vamos a tener no me voy a meter en eso pero para decir las cuestiones al fin y al cabo se pueden mirar las cosas de los lados hay uno cómo se puede producir la energía de la manera más eficiente porque Antonio por ejemplo no se preocupa tanto del nivel de apuntamiento de la eólica porque más o menos de noche y de día hay viento y en verano y en invierno pues también hay viento entonces al fin y al cabo es como quasi-based load está produciéndose más o menos todo el rato si tú miras históricamente a lo que ha ocurrido en los precios realizables por la eólica más o menos te sale un precio de la eólica si los precios son altos el precio realizable por la eólica te sale alto y viceversa ¿vale? entonces no hemos visto eso por eso yo digo es importante tener en cuenta un modelito a corto plazo de cómo funcionan los mercados pero a la vez hay que poner un poco de racionalidad a lo que puede ocurrir de medio a largo plazo y sí sí van a haber oportunidades para baterías potencialmente para hidrógeno si estamos buscando descarbonizar en particular lo que estamos haciendo en casa que todos estamos en casa en estos momentos como cocinamos como calentamos nuestras casas si vamos a convertirnos todas en electricidad rápidamente o si no podemos pues ahí es donde entra el hidrógeno como una posibilidad entonces hay muchas cuestiones muchas fases donde se pueden desarrollar diferentes diferentes pathways ¿no? pueden salir diferentes cosas de los mismos problemas pero por lo general yo creo que no vamos a tener el riesgo regresando al punto principal ¿el apuntamiento es una cuestión muy importante? absolutamente ¿existe? sí pero no es la manera que la mayoría de la gente cree si entramos con mucha capacidad eólica y renovable en el sector español y o cualquier sector y lo que va a ocurrir es que el precio de energía bajará y será bueno para todo el mundo pero que simplemente porque tú estás produciendo una cierta hora colapsen los precios y que tú no puedas tener un nivel de rentabilidad teoríticamente sí es correcto pero acuérdense que hay muchas maneras que nosotros pudiéramos reutilizar esa energía no estamos ahí todavía todavía no estamos ahí fenomenal Kim muchísimas gracias si os parece pasamos a la siguiente pregunta se ha hablado mucho de la burbuja renovable entonces la pregunta que tengo si quieres empezamos con Carlos es ¿qué pasa con la burbuja renovable de la que se hablaba tanto? es decir el mercado es ahora menos vendedor y más comprador va a haber más flexibilidad y ajustes de precio en proyectos a ready to build nosotros estamos viendo cosas va a haber presión de costes para desarrolladores tecnólogos y pesistas y sobre todo si prevéis mucha actividad en los próximos meses Carlos de vuelta ¿esto es una buena oportunidad para vosotros? Bien seguramente seguramente sí porque el contexto en general de renovables es un buen activo donde invertir no no es una no no penséis que es una buena oportunidad para comprar barato porque el mercado definitivo solo se se racionaliza y bueno habrá que ver digamos la curva oferta demanda en donde se queda ¿no? pero contestando tus preguntas Juan Carlos por orden el mercado viene fundamentalmente de ser vendedor por el simple motivo de que como ya decía anteriormente y como también antes Antonio mencionaba el proyecto es lo importante en este en ese sector ¿de acuerdo? entendemos que había más interés de inversores o proyectos que proyectos disponibles ¿de acuerdo? no creo que esto vaya a cambiar post crisis perdonadme con cual creo que el mercado va a seguir siendo un mercado de vendedores ahora bien sí que el approach ¿no? que tenían pues los compradores digamos de 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 ser muy competitivos en en precios porque preveían que la energía nunca se iba a caer porque las malas previsiones nunca vienen a pasar pues ha llegado poco tiempo y han pasado con lo cual yo entiendo que el inversor va a ser más digamos atento más cauto más prudente a la hora de de hacer modelos a la hora de hacer previsiones y consecuentemente va a ser más exigente en cuanto en cuanto a precios lo estamos viendo estamos viendo efectivamente que por lo que vemos digamos de ofertas de proyectos ventas compras hablando con otras compañías y con vendedores que posiblemente el precio global del proyecto ha caído entre 70 y 80 euros precrisis y post crisis ¿de acuerdo? y eso es acros de por que es decir todo el mundo ahora interioriza efectivamente pues las previsiones de Key las previsiones de los competidores de Key ¿de acuerdo? y creo que la gente o los inversores de ahora adelante van a ser más cautos ¿de acuerdo? a la hora de implementar en sus modelos quizás previsiones más más pesimistas que optimistas me atrevo me atrevo a decir sin embargo va a seguir siendo un mercado de vendedores porque el proyecto es quien lo es quien lo es quien lo quien quien dinamiza el mercado pero sí que va a haber una bajada de precios consecuentemente del cambio de economías que vinculado con la segunda pregunta entiendo que esa reducción de precios pues una pequeña parte se la va a asumir el inversor reduciendo expectativas de retorno pero una gran parte se la va a asumir el EPQista y mayoritariamente el desarrollador o mayoritariamente el premio al desarrollo que era si queréis la parte del breakdown del proyecto pues que bueno que aún había aún había pues margen para 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 recortar actividad de Manei por supuesto me remito a la anterior vemos que eso es un sector refugio va a haber interés por renovables especialmente por las tecnologías más maduras y más sólidas fotoltaico y eólico vemos efectivamente pues que a nivel digamos político tanto nacional como europeo se quiere poner en renovables digamos el impulso a la recuperación de la crisis con lo cual bueno vamos a ver seguramente actividad en los próximos meses en cualquiera de las caderas sea en fase de desarrollo sea efectivamente en construcción sea también en operaciones de Manei de parques ya actuales o recientemente conectados a la red gracias Carlos Bárbara vosotros estáis como había dicho antes en los dos lados bueno en todos los lados de la cadena de renovables vosotros veis muchas operaciones y sois un buen termómetro ¿qué opinión tenéis sobre este punto? vale bueno yo como ha dicho Carlos la verdad es que sí que creo que va a seguir vamos a seguir viendo proyectos de todos los tipos que se están mencionando aquí por cubrir un poco el tema de la burbuja bueno como mencionaba antes uno de los piares que tenemos que es la regulación pues en la ley de acceso y conexión yo creo que se pretende con las propuestas que hay un poco frenar esta especulación que hay sobre todo a la hora de conceder puntos de conexión hasta ahora te van un punto de conexión durante tenías 5 años para construir tu planta hasta la puesta en servicio y durante esos 5 años pues no se sabía no sabíamos qué estaba haciendo el desarrollador si el proyecto estaba parado si era un proyecto bueno viable entonces había mucha capacidad que está a día de hoy congelada y no se libera entonces con estas propuestas se pretende introducir una serie de hitos te doy el punto de acceso pero tienes 12 meses para tener la autorización administrativa previa si no pierdes el punto tienes otros 18 meses para tener el ambiental o iniciarlo si no pierdes el punto entonces bueno con esto se pretende agilizar y que al final los proyectos que estemos viendo sean proyectos más maduros y que tengan ya desde su inicio o sea desde que pides el punto de conexión sean proyectos que ya se vean más viables y bueno luego por otra de las preguntas que hacías sobre el tema de los precios los costes en la tecnología yo creo que que los precios en la tecnología es una tendencia que va bajando que vamos viendo como los precios son cada vez más competitivos va bajando es algo progresivo que venimos viendo siempre y que creo que no es particular del COVID que no por la situación del COVID vamos a ver una escala una bajada de precios de tecnología radical al final estos precios bueno por ejemplo por poner un ejemplo que aún así en esta situación de COVID en abril se anunció en Abu Dhabi en una subasta donde se volvía a hacer récord de fotovoltaica con un LCOE de 12 euros por megavatio hora creo que era y por tener referencia el último récord se batió en Qatar con 14 euros por megavatio hora de LCOE entonces bueno estamos viendo que sigue habiendo bajada de precios al final yo creo que estos precios bueno la bajada suele recaer más sobre los equipos los equipos suelen bueno representan entre un 50-55% del CAPEX y más concretamente los módulos que estarían entre un 30-40% del CAPEX entonces al final ahí es donde recae cualquier impacto en bajada de precios en equipos sobre todo en módulos pues va a impactar bastante en nuestros proyectos en módulos hemos visto cómo siguen bajando los precios el año pasado hace dos años veían precios de módulos de 0.30 0.31 0.33 y este año ya estamos viendo proyectos con precios de módulos entre 0.20 0.21 0.22 euros el vatio pico y luego un avance en la tecnología que al final va ligado los precios van a bajar por la demanda y por los avances tecnológicos como referencia el año pasado que se construían proyectos con módulos de 300 vatio pico a finales de año ya se estaban cerrando proyectos con módulos de 400 y a día de hoy hay muchos fabricantes que están anunciando que van a sacar al mercado módulos de 500 eso que te permite pues una vez más optimizar más tu planta reducir en costes adicionales de resto de equipos instalar su módulo con más potencia pues lo que conlleva menos tracker menos cableado pues ajustar más tus precios y yo creo que también a esta caída de bueno a este ajuste de precios que podemos ver hay que añadir la bifacialidad en la tecnología bifacial que antes tenía un limitante que era el precio ahora vemos que la tecnología bifacial está a la par prácticamente que la monofacial y te permite jugar en tu modelo financiero al final vas a tener pues desde un 10% o desde un 4 por ser más real es desde un 4% incluso hasta un 10 15 20% de energía extra que vas a poder generar entonces a lo mejor pues lo que decía antes había un factor limitante con el precio en esta tecnología pero ahora ya no está yo creo que los bancos cada vez se sienten más cómodos con esta tecnología nosotros el año pasado estuvimos en un cierre financiero como el PA en Australia de 100 megas con tecnología bifacial y ahora mismo todos los proyectos que tenemos de Project Finance te diría que como el 80% son de tecnología bifacial en España en Arabia Saudí en Australia entonces al final veremos una bajada de precios resumiendo creo que no va a ser consecuencia del COVID ni mucho menos seguirá siendo gradual y bueno dependerá como siempre de la demanda y de los avances tecnológicos que yo creo que seguimos viendo Fenomenal Barabara muchísimas gracias si os parece pasamos a pasamos a la siguiente pregunta hemos preparado una pregunta final no solo para los panelistas sino para todos todos los que nos estáis escuchando os pido que por favor votéis la siguiente pregunta escogiendo entre estas opciones si salen en pantalla las opciones perfecto la pregunta es en el mercado renovable español ¿cuál de estos escenarios es más probable en los próximos 12 meses? 1. ¿Bancos de inversores van a focalizarse en subastas futuras? 2. ¿Bancos van a reducir tomas y subir precios? 3. ¿Seguirá habiendo liquidez bancaria para proyectos bien estructurados y empresas saneadas o 4. Los inversores ajustarán y bajarán sus tasas de retorno? Por favor vota veremos los resultados al final sin más pasamos a la ronda final por favor en un minuto porque nos estamos quedando sin tiempo contestadme la pregunta pero también a nivel de conclusión temas positivos y temas que os preocupen de cara a financiación y rentabilidad empezamos contigo Antonio por ejemplo estás en mute Sí decía que brevemente desde el punto de vista de financiación a mí un amigo que está en este panel hoy una vez me dijo una vez en un cierre financiero que se estaba torciendo y se complicaba un poco y me dijo no te preocupes la gente tiene que seguir llevando los niños al colegio pues eso es un poco como yo lo veo la rueda tiene que seguir girando evidentemente los bancos van a ser más selectivos van a elegir mejor donde invierten puede que reduzca las tomas y suban precios como es una de las opciones que planteas y como consecuencia eso va a reducir la tienda del inversor pero desde luego la rueda tiene que seguir girando y esto aplica para bancos aplica para fondos aplica para operaciones de manejo en ese sentido si tú tienes un buen proyecto el proyecto va a acabar saliendo adelante y antes Carlos lo ha dicho yo creo que cada vez más el sector de las renovables se está convirtiendo en un sector refugio yo cada vez más veo fondos disminuyendo sus posiciones en real estate e incrementándolas en renovables entonces yo creo que al final una cosa acabará compensando la otra luego ya por cerrar mencionar que también era una de las respuestas que la rentabilidad del capital se conseguirá reduciendo los costos de PC y O&M pues yo creo que también el recorrido en esa parte como ha comentado Bárbara sobre todo en la parte fotovoltaica o sea que al final la pregunta que has hecho es un poco tricky porque yo veo tres de cuatro posibles debería haber un multi choice yo diría que varios de las varias de las de los parámetros son importantes pero bueno yo he hablado con varios bancos he hablado con promotores estamos teniendo reuniones virtuales como dice Antonio la rueda va a seguir dándole y antes que nos olvidemos la pregunta es muy simple ¿cómo vamos a descarbonizar de aquí al 2030? ¿vale? pero es que lo principal es que tú puedes vale una cierta gente como el Coco Grande tiene ahí un modelito de cubito mágico y todo lo que tú quieras y te puedes decir mira nosotros podemos meterle muchísima más renovable a este sector a este sistema español ibérico para hablar también para no excluir a Portugal también a la vez pero mirando los números vale yo personalmente no me creo los números en el pinier no me lo creía antes de COVID ahora todavía no me lo creo por ciertos términos que como sabrán ustedes los que están metidos en proyectos de verdad los niveles de funcionamiento las horas de funcionamiento son mucho más elevadas de lo que se tuvo como una suposición en el pinier pero eso no quiere decir que no hay no va a haber mucha capacidad para poder seguir adelante con muchos proyectos pero bueno si nosotros estamos viendo si tú preguntas a mí cuántos renovables puede haber en el 2030 pues yo diría pues más o menos unos 60 gigas ¿vale? 60 gigas 6-0 el pinier dice que van a haber 87 o por ahí vale pues 87 o 60 lo que también es verdad es que si va a ir en este momento de 100 gigas adelante y más para arriba buscando puntos de conexión va a haber mucha gente que no va a llevar adelante sus proyectos ¿vale? entonces hay cierta gente que sí va a estar capacitada para volver a desarrollar proyectos y otra gente que se va a quedar sin nada desafortunadamente así es la vida y nos tendremos que buscar nos tendremos que buscar otras maneras para tener en cuenta que sí sí va a haber gente que igual que ocurrió en el 2008 que pasaron esa ola y llegaron justo a tiempo y después justo después hubiera gente que no ya sé que eso fue una barrera muy estricta muy negativa si tú no llegabas a tener tus proyectos en línea pero en estas circunstancias es un poco más dinámico y tienes que estar moviéndote un poquito más a ver si tú puedes llegar con tu proyecto bueno yo también estoy de acuerdo con Antonio y compartido opiniones con bancos mira tú tienes un buen proyecto bien financiado bien estructurado seguida adelante Carlos también conoce esto con su propia experiencia fenomenal Bárbara Carlos ¿queréis agregar algo? sí bueno yo creo que bueno la verdad es que estoy totalmente de acuerdo con lo que con lo que han dicho Antonio y Kim al final puntos positivos que vemos en todo esto pues hay muchos gigas que instalar entonces vamos a ver bastante movimiento de proyectos ¿cuántos? pues ahí a lo mejor está la duda esto va a suponer trabajo o sea puestos de trabajo de manera inminente y puntos negativos pues quizá que el target sea muy elevado y que haya que a lo mejor regular un poco los mecanismos de mercado y bueno como hablábamos antes la regulación es uno de los pilares entonces el tiempo que ahora se lleve para aprobar las leyes que al final es uno de los puntos más importantes y puede todavía demorarse un poco más y luego bueno entre los escenarios que comentabas pues sí yo creo que no hay una solución única que vamos a ver un poco de todo al final depende un poco de las estrategias de los objetivos que tengan los bancos los inversores de cuánto tengan de objetivo y bueno va a seguir habiendo movimiento y yo creo que entre todos habrá que regular un poco los proyectos que se queden por ahí un poco más colgados fenomenal Bárbara muchísimas gracias Carlos ¿quieres concluir? bueno pues mi parte en pocos argumentos más que añadir a todo lo que han dicho mis colegas de webinar quizás el tema quizás no hemos tocado y que también está en tu pregunta de cuatro opciones que concuerdo es un poco es difícil decir solo una porque es una combinación de las cuatro es el tema subastas habrá que ver cómo evoluciona qué mecanismos efectivamente para entender qué competitividad va a dar a otro tipo de esquemas como el PPA o no bueno no me así mismo es un webinar solo el tema subastas con lo cual pues bueno eso para Eloy y para Iván para que igualmente en otro webinar exclusivamente para subastas como conclusión un mensaje de optimismo creo que es positivo digamos dentro de esta nube de frustración y pesimismo que esta crisis nos ha llevado a todos yo creo que bien estamos afortunados del sector en el cual estamos trabajando y lo que estamos realizando no se va no se va a parar y seguramente pues bueno tenemos que considerarnos afortunados digamos por estar aquí y a los 165 participantes y a los otros 5 panelistas pues oye mucho ánimo y hay que seguir girando la rueda fenomenal yo también quiero dar un mensaje de optimismo es decir yo llevo 20 años haciendo esto y en ocasiones como estas en el fondo te das cuenta de que el mercado se autorregula y estoy de acuerdo con Antonio se acaba autorregulando la gente no va a hacer cosas tontas y el riesgo desde mi perspectiva el mayor riesgo que tenemos es básicamente en el sector regulatorio sino que le pregunten a lo que nos pasó en España hace muchos años o lo que está pasando en México ahora mismo pero yo creo que a nivel de mercado el sector pues va a sobrevivir y las perspectivas de largo plazo siguen siendo interesantes Carlos me parece curioso que no querías hablar de subasta pero tienes una pregunta sobre subastas así que ya que no quieres hablar del tema vamos a claramente por eso me reía pregunta para Carlos Rey el gobierno ha anunciado su intención de realizar nuevas subastas en las que el producto a subastar es la energía ¿qué opinas de la previsión del gobierno de obtener precios en estas próximas subastas del entorno de 25 euros megavatio hora? a ver esto es poco como la carta de los reyes magos el gobierno quiere cumplir sacar dos objetivos promocionar renovables y llegar a los planes del PINEC que concuerdo con Kim quizás son excesivamente optimistas o agresivos y que le cueste lo menos posible al sistema y digamos al sistema país en general sinceramente a 25 euros a mí los unos no me salen y creo que tampoco a Antonio le saldrán los unos a 25 euros sí que efectivamente pues bueno uno puede tener el vicio de la comparación y ver lo que pasó en Portugal o lo que está pasando digamos en Middle East uno puede pensar que sí pues que a un loco entrará y con 25 euros se quedará contento pero a mí personalmente los números no me salen y montar un modelo financiero a 25 euros pensando que cuando acabe el tenor del del PPA o lo que sea el año 25 energía de 25 se apoya a 80 es pues bueno hacerse un poco hacerse un poco solitario por lo cual espero que este no sea el objetivo en cuanto a en cuanto al target de precio dicho esto bueno seguramente pues hay indicadores más que suficientes que indican que va a haber que va a haber subastas habrá que entender cómo son yo creo que el mercado ha entendido que la subasta anterior no o sea la gente o los inversores puede pensar especialmente los menos sofisticados o los no domésticos que la subasta es una fin tarif pero creo que tuvo entendido que la subasta anterior no era una fin tarif ¿de acuerdo? con lo cual tampoco va en competición con el PPA que he visto haciendo scroll down de las mismas pero efectivamente la subasta anterior no era una fin tarif habrá que ver si esa subasta actual va a garantizar un número o va a seguir garantizando un suelo que te permite hacer alguna cosa con él bueno insisto para no enrollarme demasiado a 20 euros es muy complicado sinceramente yo simplemente voy a hacer una matización porque nosotros vemos por ejemplo países cubrimos mucho América Latina parte de España y sí que vemos que hay precios muy competitivos en América Latina por ejemplo 18 dólares megavatio ahora en Brasil o precios pues 27 dólares en Colombia o México que está a 20 dólares entonces nosotros sí hemos visto que depende un poco la posición que tome el jugador muchas veces lo que dices es yo cojo ganó una subasta a un precio X sabiendo que el precio Merchant por ejemplo lo que nos pasaba en Brasil la subasta estaba 18 dólares megavatio hora pero el histórico de los 5 o 10 años dependiendo del punto en el que estés estaba por encima de 90 dólares megavatio hora entonces muchos casos es si compro subasta para acceder a una evacuación garantizada y una solo una parte de la evacuación la vendo con subasta y el resto la vendo a Merchant con lo cual en el fondo es seguir jugando Merchant pero entonces es 25 subasta como pasa en Portugal pero en realidad tu precio objetivo del total de tu producción va a ser superior entonces puede ser Tengo otra pregunta También hay que entender efectivamente pues quiénes son tus competidores porque es diferente ver una subasta o entrar en una subasta si tú eres quizás una utility que al final digamos te integras verticalmente horizontalmente en la cadena es decir tú compras y vendes energía y ahí seguramente puedes estar arbitral entre cuánto compras y cuánto vendes y ahí seguramente pues bueno utilities o IPPs que tienen un driver más tener energía instalada pues bueno 25 euros les puede funcionar por el dinero de tener presencia y capacidad de generación pero a players financieros como nosotros pues digamos no nos equivocan por el mecanismo de la operación en sí entonces es complicado digamos categorizar una subasta habiendo tal diferencia efectivamente de players con diferentes con diferentes digamos intereses tengo una pregunta aquí para Antonio en la línea que contemplaba Antonio o no perdón dice en la línea que contemplaba Antonio con la que estoy completamente de acuerdo de que la mano invisible regulará el precio de equilibrio nos dice ¿qué precio consideráis de equilibrio teniendo en cuenta que a partir de 30 euros megavatio ahora un proyecto fotovoltaico ya tiene rentabilidades interesantes? yo no sé si tú quieres hablar un poquito de este 30 euros siempre hemos tenido el valor de 30 euros históricamente como downside en nuestros modelos financieros y tenemos ahí el número de 30 euros ¿el 30 euros como downside se ha movido del mercado? ¿tú cómo lo ves? Kim yo personalmente creo que el 30 es un buen número es un número que tiene lógica al fin y al cabo cada uno acuérdate que yo no estoy mirando simplemente a un proyecto tengo que mirar a obtener una visión sobre lo que está ocurriendo en un proyecto ponderado pues para hablarlo de algo y el número 30 me suena a mí como un número razonable si tú estás buscando un low side si tú estás buscando un número más razonable pues un poquito más alto ¿vale? entonces y todo depende a mí me encantan estas conversaciones del LCOE famoso porque siempre tenemos una situación de que dentro del LCOE hay una suposición sobre cuánto cuánta deuda tú has podido recaudar y a qué valor claro pero esto es un problema circular y el coste al que consigas ajustar el LPC también efectivamente pues exactamente entonces hay ciertas cosas que están bajo tu control cuando tú haces un cálculo del LCOE y otras que la verdad no lo sabes hasta que te pones hasta que te pongas manos a la obra ¿vale? entonces pero el 30 como un número para tener en mente referencia más o menos funciona pero es que también yo soy un tío que le gusta la teoría pero también me gustan las cosas prácticas si miras lo que ocurrió en las subastas del 2016 y 17 aquí el número piso digamos el floor era más o menos alrededor de los 30 por ahí es donde estamos entonces te da una indicación que gente pensaba que bajo las peores circunstancias podían llevar sus proyectos hacia adelante pero por definición también me gustaría llamar la atención que si nosotros estamos buscando añadir 5 gigas o 10 gigas de fotovoltaico ¿vale? saldrán los mejores proyectos con el COE más bajo pero si queremos nosotros de verdad desarrollar 20 o 30 gigas pues obviamente tenemos que subir la curva de oferta ¿no? entonces el COE de diferentes proyectos no todos van a tener un coste súper competitivo algo para tener en mente muchas gracias muchas gracias yo más que hablar de 25 o 30 yo como buen gallego lo que te diría es depende o sea no es lo mismo que un proyecto aquí en España que pueda tener dos millones que como te comentaba Bárbara en Qatar que yo lo desconozco pero es que a lo mejor ahí tienen 4.000 entonces a lo mejor 17 en Qatar es un súper precio yo lo que diría es que no podemos generalizar y simplificar y quedarnos con un solo precio dicho esto por dar una respuesta concreta cuando aquí hablamos de un underline de 30 estamos hablando de un precio sostenido de 30 en el tiempo o sea no es que un año vaya a estar por debajo de 30 es un precio sostenible por lo tanto yo creo que es una medida muy 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 conservadora no digo que un año concreto no vaya a tocar o vaya a bajar de 30 es que de media va a estar a 30 es decir que si tenemos un año 45 otro va a estar a 15 o sea realmente yo digo que 30 es un precio extraordinariamente conservador y aún así es un precio con el que yo me siento cómodo en un proyecto tipo en España por dar una respuesta concreta Antonio ya que te tengo en línea tenemos una pregunta para ti también de Francesco Setola que nos dice se habla de la posibilidad de nuevos incentivos para las renovables concepto empujando tanto a nivel nacional como a nivel comunitario ¿pensáis que esto puede afectar el desarrollo del mercado de los PPAs? es decir en otras palabras si ponemos incentivos sobre todo vosotros estáis en tecnologías como Biomasa por ejemplo este tipo de incentivos ¿piensas que puede afectar el tema del desarrollo de los PPAs para bien o para mal? ¿y que esto puede hacer subir los precios de las instalaciones? yo creo que con los incentivos hay que tener mucho cuidado yo antes lo comentaba es el tema de las subastas yo primero lo que hacía es un análisis de qué le pedimos nosotros a las subastas yo personalmente lo que le pido a una subasta es que establezca un calendario ordenado predecible donde haya unos cupos anuales y donde haya un orden de desarrollo para mí eso es mucho más importante que luego haya un suelo u otro porque al final antes lo comentaba Kim pero las subastas de mayo y de julio del 17 pues está por ver si eso ha sido positivo o negativo está por ver si al final los promotores que han obtenido derechos de subasta nosotros fuimos uno de ellos si realmente fue tan buen negocio o al final no va a tener valor porque el merchan va a estar por encima entonces yo creo que hay que aceptar hacer una reflexión a veces parece que se anuncian subastas y parece que ha tocado la lotería y ya pues arreglado va a haber una subasta y ya está cerramos y nos vamos a descansar muchas veces lo que hay que entender es el sentido subyacente que hay detrás de esa subasta y insisto para mí es más un tema de orden de predecibilidad de confianza en el sector para los financiadores que del incentivo en sí de que te cubra cinco millones de aval o que te dé un suelo en 30 eso al final para mí es más importante casi el aspecto cualitativo que cuantitativo si pudiese decir algo si pudiese decir algo sobre la cuestión de incentivos y claro los incentivos se necesitan la gente desarrolla proyectos por simple por la característica que hay un incentivo económico sobre el fin y al cabo qué tipo de incentivo se desarrolla vis a vis si tú tienes una subasta pues lo que hace la subasta es que en teoría te lo hace más simple y todo el mundo puede participar quiere decir que saldrán de adelante de todos los mejores proyectos no sé al fin y al cabo sí o no de todas maneras la gente que es más profesional le sacará mejor ventaja la subasta en Portugal es algo raro donde alguien puede ganar al precio de 14 y alguien puede ganar al precio de 40 entonces cuál es el precio real es un poquito rarito cuando se organizan de esa manera otra cuestión lo comentaba la subasta de Portugal no era solo un tema de precios había otros derechos por lo tanto no podemos limitar la parte de la precio y la otra era únicamente a que se ha obtenido un determinado precio no es comparable no sí pero es exactamente ese tipo de prioridad que uno no se da cuenta escuchan los números y no saben yo trabajo mucho en el Medio Oriente y yo me conozco todos los trucos que la gente usa para llegar a estos precios super bajos no tiene nada que ver con lo que está pasando en España cero vale pero otra cuestión con la subasta que me interesaría decir porque quiero llegar al punto de incentivos es las subastas hay que tener cuidado porque cuando tú inyectas esa energía al sistema impacta en el mercado merchan entonces los que están fuera de subasta se pueden encontrar en una situación que no se podía haber previsido entonces lo que ocurre en esas circunstancias es que hay que tener mucho cuidado porque las subastas del 17 y 18 podían discriminar no les importaba un bledo a los que estaban bajo el régimen específico que qué iban a ganar y qué iban a perder si entraba más capacidad renovable porque su remuneración era garantizada esto va a ser muy diferente cuando estamos pensando en gente que está desarrollando proyectos a tipo merchan o quasi merchan con PPA y tal y cual y ahí se va a abrir otro tipo de Pandora's Box a la caja de Pandora porque pueden haber todo tipo de disputas hablando de incentivos cómo se pudiese llegar a una penetración de renovables sin necesariamente tener una perjudicando haciéndole mal a la gente que ha desarrollado fuera de subasta pues hombre si tú usas un mercado de certificados verdes por ejemplo poniendo una utilizando dándole valor positivo a esos lo que hoy se llaman los certificados de origen entonces hay un balance entre los dos se han usado en otros países y yo siempre digo mira si queremos algo que no discrimine pues eso pudiese ser una solución al fin y al cabo hay que tener cuidado si tú estás firmando un PPA y lo que te está ocurriendo es que le estás regalando a los que los certificados verdes pues tener un poquito de cuidado porque eventualmente pudiesen tener algo de valor fenomenal Kim Bárbara vamos a concluir contigo porque la verdad es que estamos muy mal de tiempo si me gustaría que comentases algo de los incentivos de lo que hemos estado hablando pero además tienes una pregunta si finalmente se aprobasen las condiciones de acceso y conexión planteadas en la circular de la CNMC esto haría que aumentase la capacidad de acceso al modificar los criterios técnicos de restricciones en especial lo relacionado con la potencia de cortocircuito del punto en este escenario de aumento de capacidad ¿cómo creéis que afectará la compra-venta de proyectos en estados tempranos de maduración? Vale es una pregunta bastante larga y que no podría repetir yo de memoria así que bueno a ver la verdad es que pues si haces así un análisis las subestaciones realmente ¿dónde están? pues donde hay más demanda que es donde están las ciudades más grandes y que casualmente es donde menos terreno hay entonces yo creo que no vamos a volver a ver otra burbuja ¿no? de otra vez desarrollo vender proyectos comprar proyectos porque al final va a costar es verdad que tenemos que llegar a un target ¿no? que al final como decían ellos no sabemos si es mucho o poco pero bueno tampoco podemos intentar reducirlo ¿no? porque al final es como ir para atrás con el cambio climático pero bueno lo que quería decir es que al final buscar un proyecto bueno y pedir el punto de conexión se va a liberar más capacidad es cierto con el cambio de la modificación del cortocircuito y vamos a ver subestaciones que ahora mismo están saturadas que van a liberar capacidad y que va a haber más oportunidad pero también vamos a ver que a esas nuevas capacidades van a poder ir solo a proyectos buenos proyectos que pues como decía ya no va a ser solo buscar un terreno aleatorio sino primero los terrenos ya están un poco limitados no hay tanto terreno o sea tienes mucho terreno en unas provincias donde no hay tanta subestación y bueno tienes que ir a por proyectos maduros tienes que ir a por proyectos buenos entonces ahí ya pues se va a poder jugar ¿no? un poco o sea si yo tengo un proyecto a dos kilómetros de la subestación a un kilómetro de la subestación que ya me está el factor limitante al final para que un proyecto vaya para adelante es el ambiental es la parte ambiental entonces si yo ya te estoy diciendo que mi proyecto va a ser muy viable porque no tengo limitantes en la parte ambiental pues ese proyecto sí que va a tener un valor ¿no? va a tener un valor que va a poder competir con proyectos de la misma categoría o sea no con proyectos que 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 esos factores limitantes que estén diciendo que eso ya tiene problemas ¿no? entonces entonces bueno pues los proyectos yo creo que los vamos a ver los que salgan que sean proyectos que de verdad vayan para adelante y que al final la competitividad en precios de proyectos se pueda igualar ¿no? ahora mismo vemos proyectos que tienen que son muy diferentes proyectos que tienen terrenos muy malos proyectos que están muy lejos de subestaciones entonces bueno yo creo que sí que además la competitividad la competitividad de precios se va a igualar bastante yo creo fenomenal bárbara muchísimas gracias gracias a todas ha sido un panel estupendo la verdad que me lo he pasado muy bien queremos concluir pero no sin antes darnos el resultado de la encuesta yo no sé si la gente de Ninería puede poner la encuesta que hicimos por favor en pantalla Juan Carlos no puedo no puedo compartir la pantalla porque no saldría vale fenomenal no pasa nada bueno da igual me dicen que no se puede compartir simplemente yo siempre me refiero a la gente de este sector como el homus optimista porque en realidad siempre estamos pues para hacer un desarrollo de cuatro años hay que estar hay que ser muy optimista porque el túnel queda muy lejos el resultado de la encuesta es el siguiente pregunto en el mercado renovable español ¿cuál de estos escenarios es el más probable en los próximos 12 meses? bancos inversores van a focalizarse en subasta 12% bancos van a reducir tomas y subir precios un 7% seguirá habiendo liquidez bancaria para proyectos bien estructurados y empresas saneadas 59% o 69 59% es que no ve el número 59% ole con ustedes inversores ajustarán y bajarán sus tasas de retorno un 22% así que toma nota Carlos porque vas a tener que hacer un ajuste en tus tasas de rentabilidad no está muy bien yo creo que esto refleja un poco el tono optimista que tenemos en este sector simplemente para que tengáis como referencia con las preguntas más o menos similares en un webinar que se hizo sobre financiación por mayoría absoluta ganó la opción de bancos van a reducir tomas y subir precios así que pues nada muchísimas gracias a todos que tengáis una buena tarde gracias a los panelistas gracias a la paciencia que habéis tenido todos los que habéis aguantado hasta el final un fuerte abrazo y nos vemos pronto y gracias a NERGIR por la organización gracias a NERGIR a NERGIR a NERGIR